4 sesiones consecutivas de bajas bursátiles Ciudad de México, Notimex. La Bolsa Mexicana de Valores, DMV, terminó con una baja de 1.22%, con lo que suma 4 sesiones consecutivas de bajas, con el regreso de los inversionistas después del feriado en Estados Unidos. 5. En cifras definitivas de cierre, el SIPVMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, perdió 604.31 puntos respecto del nivel previo, con lo que se ubicó en 48.884.17 unidades. 6. Al finalizar la jornada accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 206.3 millones de títulos, por un importe económico de 8.000 millones de pesos, con 34 emisoras que ganaron, 83 perdieron y 7 se mantuvieron sin cambio. Las emisoras que contribuyeron a la baja de la Bolsa Mexicana fueron, Electra que cayó 4.64%, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, con menos 3.71%, Grupo Financiero Banorte con una baja de 2.25% y América Móvil que perdió 1.93%. ¡Gracias!